¿Qué es la piel? En mi último libro, La piel, te hablo como uno de esos monstruos que intenta explicarse a través de otros monstruos importantes en la historia y en la literatura. Y todos juntos en una galería de personajes en las que yo mismo me incluyo, intento adentrarme en el misterio de la piel, de esa piel que ahora mismo se ha convertido en un desierto, en un desierto de afectos, en un desierto donde no hay tacto, donde no hay forma de tocarse unos a otros. Eso es lo que cuento en mi último libro, La piel.